Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal Señores, estoy estrenando cámara Sí, me cambié la cámara Realmente la otra está perfecta Simplemente quería algo como más de vlog La otra cámara, la verdad que El uso que yo le doy no es suficiente para lo que puede dar esa cámara O sea, quizá van a notar un poco En teoría yo no soy mucho tecnología, ustedes lo saben Pero en teoría esta es de menor calidad Pero creo que como que maneja mejor la iluminación Yo no sé, pero ese no es el tema de este video El tema de este video es que es las Son las 7 y 15 de la mañana Y yo voy camino a hacerme mi primera prueba de COVID Sí, por la nariz Pero yo me voy de viaje el sábado Hoy es jueves Y voy en camino a hacerme la prueba O sea, le exigen entrar a Estados Unidos Y ahora yo acabo de llegar al lugar Yo no lo he explicado Este video va a ser como que como yo me preparo Antes de un viaje O sea que no solamente va a ser haciéndome la prueba Sino como que todos mis planes antes del viaje Posiblemente hasta un poco de la maleta Le enseñé Pero nada, ahora llegué Voy a esconder la cámara Porque el parqueo está como que yo tengo que caminar Como 3 minutos para llegar al lugar O sea que voy a aprovechar que alguien acaba de llegar No hay una capa, no hay sola Gracias Y vamos a ver si les enseño un poco Cuando me estén matando mi nariz Adiós ¿Cuántos segundos más o menos? Y eso es algo rápido ¿Cuántos dos a cinco? Ajá Trata Déjame estar un poquito Relajado Vamos a hacer la discusación de la primera y esto es listo Y eso es todo No, pero a veces se ha marchado de la cuenta Y eso casi no se siente ¡Eso es tan malo! Yo acabo de llegar a hacer COMSA a FreePromo Porque la memoria de mi cámara O sea, esta cámara que voy a usar Por alguna razón se bloqueó Pero no sé si saben que las memorias al lado Tienen como un switch de bloqueo El switch se le rompió Entonces nada, estoy viendo para comprar una Antes del viaje Porque necesito una memoria Estoy usando ahora mismo la de Alicia O sea, una extra que tiene Alicia Pero Abro a las nueve Y son las ocho y ocho Creo que voy a ver si hay algún Western Union por aquí cerca Para buscar dinero de YouTube Y si no Pues nada, me voy para la casa y Y vuelvo a las nueve Ok, les explico lo que está pasando Miren Tú ves ahí Las memorias tienen como un seguro Y a mi memoria de 128 La más grande que yo tengo Gracias Se les rompió Entonces ya no funciona Porque se quedó Se quedó trancada Alicia me prestó esta de ella Entonces estoy pasando todo lo que he grabado hasta ahora Pero ahora mismo estoy grabando En la que acabo de comprar Acabo de salir de comprar una Porque para el viaje necesito memoria Yo andaba con Alicia Pero ella se quedó en En el dentista Mientras yo estoy aquí Buscando el resultado del COVID Porque ya lo vi Negativo Pero yo lo vi por internet Y yo me recomiendo Tenerlo como físico Con el sello de aquí Todo como formal Entonces El seguridad me está ayudando Buscándolo Porque el parqueo está para allá atrás Pero hay una construcción Y hay un camión gigante Tampando la calle Entonces me está ayudando Imprimiendolo Y nada Voy aquí en el parqueo Yo espero no durar más de 5 o 10 minutos aquí Porque Alicia yo creo que va a durar poco Voy a buscar a Alicia Y de ahí vamos a depilarlos Ya llegamos señores Vamos a ver cómo me va Al final vieron un poco Yo creo como que ¿Por qué tiene tanto zoom esto señores? Yo todavía Ay yo no sé Chinga chingo Voy a entender la cámara Es de mi primer video usándola Que vieron un poco del depilado Fue horrible O sea de verdad Yo me depilé la pierna Y fue horrible Les voy a mostrar ahora Un poco Como que Ya tienen una hora de depilada Pero para que vean Que si Van a depilarse Lo ideal sería Como que Háganlo Uno o dos días antes Del evento que tengan O del fin de semana O de lo que sea Por lo menos yo En algunas áreas Por ejemplo Los muslos Duró como Lo que resta el día Como irritada Pero ya mañana Está como Piel de bebé Pero el punto es Que háganlo con tiempo Ahora yo me voy a poner crema Para tratar como de De darle un cariñito a mi piel Porque de verdad Yo no sé cómo Yo no lloré Yo estaba segura Que iba a llorar Porque fueron Como una hora y media De dolor Así que nada Me voy a poner crema Ahora en todas las piernas Miren por ejemplo Cómo quedan mis muslos Que están llenos De bolitas rojas Pero esto Todo se va O sea de verdad Para la mañana Ya nada de eso va a estar Sin embargo Miren aquí Como no es tanto La verdad que en cámara Parece más De lo que en vida real En vida real Ni siquiera se ve rojo Pero miren aquí La pierna Fue lo peor de todo Voy a poner De esta crema Y el plan Es terminar Este vlog Mañana O sea que Yo ahora voy a trabajar Porque si Todavía tengo trabajo De muchas galletas Entonces Tengo que terminar Toda la galleta Hoy Si o si Miren lo que he avanzado Ya empaque Todos estos diseños Y ya todo eso Están en proceso Son como unos arbolitos Y esto Me falta todavía Hacer en la cara Y todo eso Miren aquí Yo estoy guardando Como tres de cada uno Pasé la foto Ya como cuando tenga Todos los diseños finales Y luego termino empacándolos Bueno no es como que Yo organizé Esto muy bonito Pero nada Trajo este papel Yo lo voy a usar De que Para poner las cosas Aquí tengo El vodka Estos son como que Todas las mermeladas Los sabores Y toda la cosa Que vamos a usar El shaker También trae aquí Una cuchara El medidor Hielo Y menciona Como un vaso Pequeño Uno más alto Y una copa Tengo una cata De vodka Perdón Espérate O bien que yo dije Melly Jennifer Jennifer Yo creo que ya la van a poner A probar Vodka Ay Alicia Todo el mundo Está probando Ay Alicia Vamos de nuevo El segundo sorbo Ay el segundo sorbo El segundo sorbo Nos vamos a sentir tanto Como preparándome Para el viaje Cuando llegas Exacto Te veo preparándote Muy bien Para el viaje A ver Todos listos Vamos a brindar Salud 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 Buenísimo 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 ¿Pero quiero probar? Por supuesto baby Vamos a brindar de nuevo Pérez Pérez Toma foto Toma foto A ver Tom valor A lo que es el reciclaje A lo que es La reutilización De elementos Por eso ¿Ves? Pon la música Rosy Claro Pon la música Por favor Una bulla Una bulla ¿Vatela Por eso ONEY Ten ¿Toma Radina Tema 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 Asmr No No dice cuánto ¿Más? No No, 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 no Ya, ya, ya Gemelas, gemelas Ve, 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 ve Cuéntanos A mí me quedó así, ¿está bien? Siempre va bien Ey, falta Oh, fancy Esto es muy asqueroso, pero por si le pasa Quiero que vean que es normal O sea, después de pirarse Uno se grita bastante Por eso lo importante es hacerlo uno o dos días antes Pero miren ahora mismo cómo están mis muslos Buenos días Pues yo casi olvido, señor, enseñar el proceso de hacer la maleta Yo no sé si alguien más lo hace así Pero a mí me gusta como organizar todo por outfits Por ejemplo, yo saqué primero los pantalones Este verde Ahí hay uno blanco Aquí hay tres shorts Un jean Y aquel que es como azul marino también Pero más bonitico Entonces, y dos pijamas El plan es como que Yo, siendo honesta Yo muchas veces me pruebo todo Para ver que me gusta como se ve Entonces, estoy en ese proceso Para luego ver si todo me cabe en un carrion O si voy a tener que cambiarlo por un Una maleta normal Al final terminé enterándola pequeña en una grande Porque yo sé que yo voy a comprar cosas Y yo sé que tengo que traer una computadora Bla, 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 bla Y ahora voy a salir a dejar a Alicia en casa de una amiga Que Alicia se va a parar a la playa Y yo voy seguiéndose al salón Porque estas uñas necesitan ayuda Yo tenía pendiente enseñarles, miren Como ya todavía tengo algunos Pero mucho mejor que anoche Y la piel queda súper suave Y ya salí del salón O sea Ya me hice el cabello Me pinté los pies Porque yo estoy diciendo pierna Ya yo dije pierna también Y miren mis uñas Ya más decentes O sea Muy necesario Porque Estaba en crítica Pero mirenla ahí Cogí un color súper neutro Porque al final Como me van a durar Se supone en teoría Uno o dos semanas No quiero Ay, que no me pegue Que sea complicado Bla, bla, bla El mismo color de los pies Y este es mi cabello Miren que largo está mi cabello Demasiado Entonces nada Ya yo voy para casa Y yo creo que ya oficialmente Hemos terminado Todo lo que yo hago Antes de ir de viaje Porque ya Ya lo que me falta es irme Al viaje El vuelo sale a las 7 de la mañana O sea que realmente Yo voy a llegar a la casa ahora Voy a terminar organizada Bien mi habitación No quiero dejar reguero Ni nada Y Después que organizé todo Ya porque Como era el vuelo A las 7 de la mañana O sea sale A las 7 de la mañana En teoría Hay que llegar Por lo menos Dos horas antes O sea que adivinen Que se tiene que levantar A las 4 de la mañana El aeropuerto aquí Queda como a 20 minutos Más o menos 20, 25, 30 minutos Entonces Tengo que levantar a las 4 Para salir a las 4 y media Para llegar ya Como tarde A las 5 de la mañana Así que nada señores Esto ha sido todo Por acompañándome A estar lista Para un viaje Obviamente Después de este vlog Van a empezar Los vlogs del viaje Hola Gracias Pues sí Posiblemente van a ver Un unboxing De una computadora Posiblemente No estoy diciendo Que sí Ni que no Pero sí ya O sea Nos vemos en En el viaje Nos vemos en Miami Así que nada Espero que les haya gustado Que le den like Que se suscriban Y que regresen por otro video Avec Tchau 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 Tchau